¿Qué tal chicas y chicos? Bienvenidos a tu canal Me Gusta Pues, donde te contamos las noticias más exclusivas del mundo de la farándula. Empecemos. La familia Rivera se encuentra preparándose para este próximo año a apostar a una gira nacional, donde la mayor parte de los integrantes de la familia estarán en dicho concierto, celebrando el talento que han llevado a lo grande y compartirlo con todos sus seguidores. Uno de los primeros en pronunciarse sobre el tour que emitirá la dinastía Rivera es Pedro Rivera Jr., el mayor de los Rivera, quien alegó que también será partícipe del concierto. Gracias a Dios me van a dar una oportunidad de poder cantar y abrir el concierto con oración y también con unos cantos. No más yo voy a estar ahí viendo y criticándolos a ver cómo hicieron las cosas y decían bien o mal. Sin embargo, los nombres de Lupillo y Gustavo Rivera han hecho ruido luego de que estos hayan tenido un altercado hace cinco años, luego de que Gustavo haya abatido los vidrios de la camioneta de Lupillo con un bate de béisbol, el cual generó un gran problema entre ambos hermanos y por consecuencia se dice que alguno de los dos no estará en el concierto. No obstante, algunos rumorean que Lupillo quiere reunirse nuevamente con su hermano y hacer de una vez por todas las paces. Decía Lupillo en una entrevista en México que él se sentía culpable por no tener el tiempo para poder conversar con Gustavo y poder hacer las paces. ¿Usted cree que esto es un paso? Claro que sí, Dios va a obrar allí y yo sé que van a estar ahí juntos todos. Yo nunca he perdido la fe, nunca he perdido la esperanza de que algún día, pues mis hijos van a estar unidos. Si yo los parí y los tuve chiquitos, pues tienen que crecer en unidad, nomás que hay veces que los malos entendidos los hacen pelear. La abuelita y matriarca de los Rivera también da su opinión ante el próximo evento social que dará lugar este nuevo año, tratándose de la boda de su nieta Chiqui Rivera junto al también cantante de música regional mexicana Lorenzo Méndez, con quien lleva una relación de dos años y están a muy poco de contraer matrimonio. También se viene también la boda de Chiquis porque ya lo anunció que se casa, ¿cómo está la abuelita? ¿Cómo está usted? Pues mira, yo estoy muy contenta. Yo cuando conocí a Lorenzo y me lo llevó Chiquis a presentar a la casa, le dije agárrense las manos y vamos a orar al Señor si es para ti, le dije Chiquis, que sea porque Dios así lo quiera. Con mucho gusto espero esa boda y bendigo esa boda y bendigo a los hijos que vengan. Por último, la señora Rivera es cuestionada ante las alegaciones que dio la ex amiga de la fallecida cantante Jenny Rivera, Laura Lucio, quien está pronto a lanzar su nuevo libro donde contará las anécdotas que vivió junto a Jenny Rivera, quien murió en el 2012 y admitió que la cantante y su hija Chiquis vivieron algarabías días antes de morir. Sin embargo, la madre de los Rivera demostró sus molestias ante los medios de comunicación. Al revelar que todo lo que dice Laura solo son farsas para ganar dinero. Y ya por último, Laura Lucio viene con un nuevo libro donde dice que va a contar algunas vivencias de Jenny y diciendo que en las últimas dos semanas de Jenny estuvo distanciada de la familia y que estaban peleados por todo lo que había pasado con Chiquis. ¿Eso es cierto? No, como en las últimas semanas yo andaba con Jenny y no, ella habla porque tiene algo que sacar, porque todos quieren hacer leña del árbol, pero ella quiere más dinero. Yo no sé, habían quedado que no puede sacar nada, pero esta señora como no trabaja ni tiene ninguna profesión, pues quiere sacar dinero de ella. Gracias por visitarnos. Manita arriba y comparte si te gustó el video. Deja tu comentario aquí abajo. Síguenos en nuestras redes sociales para no perderte de concursos divertidísimos y contenido exclusivo.